En Sergurza nací, por eso me dicen maña, más propio fuera que a mí. Por haber nacido allí, me llamas en flor de España, que en este hermoso vergel, es Castilla una amapora, Andalucía la miel y Zaragoza un clavel que cuajó en sangre española. Si en Zaragoza nací, Zaragoza seré, ¿por qué me dicen a mí la maña? Yo no lo sé, yo no lo sé, o acaso sí, sepa el porqué. Maña es arte, y ser mañosa es ser lista, y paralista la mujer de Zaragoza. No hay quien engañe a una maña, no hay quien engañe a una maña, y aquel que engañarla quiera en vez de engañarse engaña. Espejo para mirarme, no quiero ningún espejo. Me basta verme en las aguas, me basta verme en las aguas que arrastra en su cal cerebro. Penas, duelos y quebrantos, a otros pueden importar. A mí no, porque le rezo a la Virgen del Pilar. A mí no, porque le rezo a la Virgen del Pilar. Amante para quererle, sin que él me dé desengaño, no tengo por qué buscarle, que ya me quede mi maño. Mi maño, que es mi alegría, mi maño, que es mi tormento, mi maño por el que vivo, mi maño por el que duelo. Nada quiero, nada pido, todo lo tengo de sobra. Espejo para mirarme, no quiero ningún espejo. Me basta verme en las aguas que arrastra en su cal cerebro. Soy paturra, soy paturra, soy chispera, soy manola, soy lo mejor, soy lo mejor de este mundo, soy lo mejor, soy lo mejor, soy lo mejor de este mundo, porque es mujer española. ¡Gracias! ¡Gracias! De España vengo, soy española. En mis ojos me traigo luz de mi cielo y en mi cuerpo la gracia de la manola. De España vengo, de España soy y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España por donde voy. A mi lo madrileño me vuelve loca y cuando yo me arranco con una copla al acento gitano de mi canción toman vida las flores de mi mantón. De España vengo, de España soy y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España por donde voy. Campana de la Torre de Maravilla, Si es que tocas a fuego, toca deprisa. Mira que ardo, por culpa de unos ojos que estoy mirando. Por culpa de unos ojos, madre me muero, por culpa de unos ojos negros, muy negros. Que los tengo vendidos dentro del alma y que son los ojos de mi gitano. Muriendo estoy, mi vida, por tu desvío. Te quiero y no me quieres, gitano mío. ¡Qué pena verme tan despreciada siendo morena! De España vengo, de España soy, de España vengo, de España soy. Y mi cara serrana lo va diciendo, mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España por donde voy. De España vengo, de España soy.